Conoce un apero marón más al mañano, pues mi tío, no me tome foto a la verga que un día a usted le voy a mochar la mochila, porque se la mochila ahorita y con la verga, disculpa, bájale de huevo, por su puta madre, y se los voy a bajar, yo se los voy a cortar, se los voy a meter en el hocico, tú me vas a mamar a nosotros, tome pues la foto, soy bravísimo viejo, no me congrabas, quiero aquí para ver si van a aguantar la verga, si la vas a aguantar, no, pájale de huevo, tome pues la foto enreinado rápido, quien te mandó para acá entonces, no, nada, nada, como nada, no le voy a decir nada a usted señor, deme de comer unos sabritos o algo, chips, sabritos en inglés, pero agua, a ver si vas a decir, deme agua, agua, hasta un garrafón, me tomo su puta madre, si tienes donde echarlo, hijo de su puta madre, pero pues, no, el Chávez en bar, tengo tres hijos, que le llaman la buchanguilla, a usted le puse a Agustín, yo me llamo Agustín Andrés Madrid, sobrino de Alfredo Madrid, polvos, Álex el Ero, Paquito el Metro, todo lo que le pusiste, a qué le pusiste a la droga, qué droga usaste? el cristal, que donde te lo vendieron? por ahí, por ahí, está viviendo a mi hijo de la verga, está viviendo, ya luego le digo, y luego lo quiero hacer del baño señor, pues cágate, hay un taz que tiene, verga, es el cristal, es el efecto, no, pero es de ahí, porque como es morisqueta, o la morisqueta te hace que te cae, no, 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 no